La fiesta del duende La algarabía cobra vida en las calles de Cosquín con una enorme muestra de color. Es la fiesta del duende donde toda la familia participa. Además, cada noche un encuentro especial con artistas de todo el país. Y el enorme escenario que se levanta en las calles de Cosquín es el cierre de un momento especial. Alegría, color, encuentro, gastronomía criolla. Cosquín con una gran cantidad de cosas que se levanta en las calles de Cosquín. Cosquín con una gran cantidad de cosas que se levanta en las calles de Cosquín. Cosquín con una gran cantidad de cosas que se levanta en las calles de Cosquín. Octubre es sinónimo de la fiesta del duende en Cosquín porque el folclore en Cosquín está de fiesta todo el año.